En la mañana de hoy nos encontramos en este prestigioso salón como es la biblioteca virtual de Villa de Cura con la finalidad de aperturar tres proyectos integrales socialistas en esta comunidad, en esta región del estado de Aragua, en nombre del ciudadano general de brigada Alexis Escalona Marrero, gerente general del INSE militar, en nombre del ciudadano coronel Cruz Ezequiel Ballestero Hernández, gerente regional del INSE del estado de Aragua, en nombre del equipo de trabajo que conforma la gran familia INSE militar que está acantonada ya en la avenida intercomunal Tulmero Maracay, le damos la más cordial bienvenida a este grupo selecto por querer participar de una forma voluntaria a estos proyectos, estos proyectos que les van a permitir a ustedes a desarrollarse en su comunidad, estos proyectos que les van a permitir a ustedes a formar sus propias empresas, empresas de profesión social, familiar, comunal o por sus propios medios y recursos. Igualmente en la tecnología informática estarán haciendo el trabajo en soporte de software libre. El software libre, las instituciones del estado, todas las instituciones del estado van a manejar este sistema, lo que es el software libre. La profesora Vivian Reyes va a los sujetos de aprendizaje porque ahora el alumno, para el INSE militar y para el nuevo enfoque, no es alumno, sino sujeto de aprendizaje. ¿Por qué sujeto de aprendizaje? Porque van a hacer un intercambio de ideas, de conocimiento entre el grupo participante de cada proyecto. Una gran oportunidad para el trabajo de las mujeres y hombres en épocas de vacaciones. Entonces queda formalmente aperturado estos tres proyectos. Muchísimas gracias. Yo soy maestro de pueblo del INSE militar en el área de informática. Realmente, bueno, la bienvenida para todos y todas. Aquí venimos a adquirir conocimientos e intercambiar ideas. Como habló el coronel León, en los proyectos integrales socialistas, las EPS, las empresas de producción social, para el que no las conoce, bueno, va a saber cómo se conforman y de qué manera se realizan. De verdad, la mayor bienvenida para todas y todas y bueno, que todos trabajemos en colectivo. Bueno, estoy muy agradecida del INSE militar y de la profesora Vivian, porque nos ha enseñado bastante, nos ha enseñado muchas cosas. Yo, por ejemplo, que no sabía agarrar una computadora, ya he aprendido y he avanzado bastante. Gracias. Mi nombre es Elizabeth Lugo. Por primera vez voy a dar un curso gracias al INSE militar y a la Casa de la Mujer, que me dio esta oportunidad de venir hasta acá. Espero no defraudarlo y espero que les guste como yo les enseño. Gracias al INSE militar voy a enseñar a muchas mujeres con mi profesión de ser manicurista, para que puedan ellas trabajar solas, tener su propio negocio. El proyecto consiste en el sistema operativo Linus, más que todo en el Canaime. Aparte de eso, el contenido programático es con Open Offerby, CALF y INPRE. Aparte de eso, el AutoCAC es de 146 horas y el otro curso, la otra formación es de 186 horas. La iniciativa promueve la capacidad productiva en espacios de desarrollo para hombres y mujeres en cada región del país. ¡Gracias a todos! Gracias.